El día de hoy es jueves y ya sabe, como cada jueves, tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dirce. Ya está aquí con nosotros el licenciado Jesús, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. Bienvenido. Fíjate Jesús, que la semana pasada, bueno, hace unos días en general, se registró un accidente automovilístico en el que falleció, lamentablemente, muy lamentablemente, una joven estudiante. Fue un choque entre dos vehículos, se dice que de frente, en uno iba en un individuo y en otro iban cuatro jóvenes estudiantes del tecnológico de Zacatepec. Una de ellas, lamentablemente, falleció. Esto generó incluso protestas, exigencias de justicia, porque había en el ambiente la idea de que el hombre estaba libre y que había personas, personajes políticos, que influirían en este proceso y que no iba a pisar la cárcel. Eso nos... y nos preguntaban también, ¿cómo era posible que no estuviera en la cárcel una persona que habría cometido un homicidio de este tipo? Bueno, entonces ya, sobre este tema, queremos que nos ilustres, que nos comentes, si necesariamente una persona que ha cometido, ha sido responsable de un accidente de este tipo, ¿cuál es el procedimiento? ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿por qué la gente sospecha que hay influencias atrás de ello? ¿qué es lo que pasa? ¿qué dice la ley sobre este tipo de casos? Bueno, de acuerdo a lo que señalas, a los hechos que sucedieron, me comentas que hubo un accidente de dos vehículos y que posiblemente checaron de frente. Finalmente, finalmente ahí se tendría que determinar quién es la responsabilidad tratándose del conductor, sobre todo que al transitar en una vía de tránsito, existen las reglas para cada uno de los conductores sobre el carril que deben llevar estos. Si chocaron de frente, hay una situación ahí media que podría generar la responsabilidad de uno u otro por la obstrucción del paso. ¿y qué es lo que procede ahí? Tratándose de ese tipo de delitos que se consideran que son imprudenciales o culposos por no tener la intención de causar el daño, pues se precisa que cuando ese hecho ya aconteció, pues se tendrá que proceder de esa manera, tratándose de determinar primero si la responsabilidad de los conductores se deriva de la imprudencia o del descuido de la culpa, pero después de ello, tratándose de ese tipo de delitos que no ameritan prisión en razón de la oportunidad que tienen dentro del sistema acusatorio, sobre todo por la garantía que debe proporcionar derivado del acto. En ese tipo de circunstancias, si la persona que falleció, pues estuviera bajo la responsabilidad del conductor que tiene... Sí, iba de copiloto, dicen. Ajá, iba de copiloto, pero la responsabilidad fuera del que conducía el vehículo de esta persona, pues se entiende que la responsabilidad, de acuerdo a los dictámenes que se deriven de ese tránsito terrestre, pues se determinará en razón de este, de esa, de esa acusación. Ahora, entiendo que hasta ese momento lo que se menciona es la muerte de las personas y los daños ocasionados. No sé precisamente si estaban en estado alcoholizado o una circunstancia... Se habla de que sí, pero fíjate que no se ha dicho abiertamente. En redes sociales se ha comentado el hecho de que no solamente el presunto responsable o probable responsable, sino también la otra parte. Se habla de esa situación, aquí hemos pedido que la Fiscalía informe que dé a conocer oficialmente esta situación. Pero hagamos la hipótesis, Jesús, refiriéndonos a cualquier otro accidente que pueda ocurrir en donde ambas partes o una sola podría estar en esa condición. Sí, tratamos de que no estuvieran alcoholizados, pues se entiende que una vez que enfrenten esa circunstancia, la autoridad administrativa o la autoridad de tránsito tendrá que dar parte del Ministerio Público para que se sujeten al proceso de índole penal y tratar de determinar la responsabilidad de acuerdo a los dictámenes. Desde luego, si el hecho de tránsito genera unas condiciones de la conducción de un vehículo, pues genera responsabilidad civil independientemente de la responsabilidad penal. Es decir, una de las partes tendrá que pagar el daño ocasionado al contrario, de acuerdo a quien tenga la responsabilidad derivado del dictamen de tránsito terrestre. Es decir, y aquí vale la pena destacar, no es de que lo que se diga o lo que se comente y ya se pueden hacer juicios. Necesitamos el peritaje. Forzosamente se requiere el dictamen pericial que determinará quién tiene la responsabilidad. Derivado de ello, se procesará a la persona que haya tenido la culpa sobre ese hecho. Una vez dada esa circunstancia, pues tendrá que ser puesto a disposición del juez penal, el juez de control, para poder determinar su situación jurídica y en algún momento le requerirán de la garantía que deba de proporcionar para el pago de esa circunstancia. La situación se agrava si hubiese un estado de viedad en el sentido del accidente, puesto que hay delitos que se persiguen de oficio y por querella, y en este caso tratándose de las personas que pudieran estar en estado de viedad, se tendrá que perseguir de oficio el acto, no solamente por la situación, también por el hecho de que haya fallecido personas dentro de esas circunstancias. Entonces, para el caso, tenemos que situar a los conductores en un procedimiento en el que se tendrá que determinar su responsabilidad y el juez imponer la pena que le corresponda. O sea, aquí se tienen que analizar a los dos conductores. A los dos en el dictamen, sí, desde luego, tratándose de un hecho en el que pudieran haberse no solamente causado daños entre ellos, sino también al estado, de acuerdo a las condiciones de la carretera y los bienes de propiedad pública. Todas esas circunstancias que generan los daños y la muerte de las personas tendrán que analizarse para determinar quién es el que tuvo la responsabilidad. Claro. Ahora, vale la pena decir que luego de este incidente, pues se generó la percepción, y digo se generó la percepción porque no hay elementos concretos, objetivos, para decir que había alguien que estuviera influenciando en este caso. Pero lo que llama la atención es que los jóvenes, compañeros de la joven fallecida, de la mujer fallecida, estudiante fallecida, decían que o sugerían en sus demandas que pues no hubiera corrupción, que no hubiera impunidad y que el presunto estuviera en la cárcel. Aquí la pregunta para este y todos los casos donde, como lo has llamado, hay un homicidio culposo, deben permanecer en prisión preventiva los responsables? Entonces, tratándose de que este hecho puede ser garantizado por el pago de los daños, podría adquirir una libertad a través de la vía cautelar para poder sujetarse a proceso no estando detenido. Correcto. Eso también tenemos que aclararlo y precisarlo. Y segunda cosa, ¿pueden ponerse de acuerdo las partes? Si en un hecho de tránsito, inclusive el reglamento de tránsito en el artículo 155 prevé que las partes pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a la autoridad penal, cuando este señala que los daños o que solamente se concretó en daños materiales y no precisamente... En daños materiales. En daños materiales. Y en este caso que hubo un fallecimiento. Forzosamente se tendría que dar vista al ministro público, tendrán que darle intervención por el hecho de la muerte de la persona, en el sentido de que se inician los trámites relacionados a la responsabilidad penal del que haya provocado el accidente. En lo que mencionaba sobre los reglamentos de tránsito que te permiten llegar a un arreglo sin necesidad de señalar a las autoridades penales, pues es solamente cuando hay daños, cuando no son circunstancias en las que haya lesionados o haya fallecidos. Entonces, en ese caso no opera. Tratándose de los daños a los bienes del Estado, también es un procedimiento que se le tendrá que dar vista a las autoridades para que puedan determinar la responsabilidad del imputado, o de la persona responsable, pague el daño. Correcto. Alguien nos decía en los comentarios, y que por eso trajimos este caso, que si el responsable o el que el peritaje diga que es el responsable encuentra justamente que debe ser el que debe pagar toda esta situación acuerda un pago monetario, no iría a la cárcel. ¿Esto es correcto? Sí, tratándose de las salidas alternas que existen actualmente en nuestra legislación, inclusive en la propia Constitución, prevé que las partes puedan llegar a una satisfacción en un arreglo, independientemente que sea de la autoridad. Bueno, tratándose de las personas que han fallecido tendrán que ser ante la autoridad. Tratándose de hechos que nada más causaron daños materiales, pueden ser entre ellos. Pero en este caso particular, es ante la autoridad y pudieran hacer uso de los medios alternos para buscar una solución en el pago de los daños que deban repararse. Desde luego, la vida no puede repararse, sin embargo, en materia de derecho, pues se establece siempre en un monto, una cuantía, el monto de la reparación. ¿Y a qué podría aplicar el seguro automovilístico? Sí, tratándose de la responsabilidad civil, conlleva el conducir un vehículo y que de acuerdo a las normas de los estados, ya la mayoría de los estados exigen que tengan un seguro de responsabilidad civil, pues este es para que intervenga en el momento de un hecho lamentable como este y pudiera el seguro responder económicamente por los daños ocasionados. Independientemente de la responsabilidad penal que pueda tener el conductor, el daño puede ser garantizado a través de la propia aseguradora que se contrata con el fin de pagar ese tipo de circunstancias cuando sucede. Aunque hay que, no sé, no sé, pero las aseguradoras te dan cierta cantidad, un límite de esa cantidad. Sí. Tendría que estar dentro de ese límite, ¿no? Sí, de hecho, los seguros conllevan diferentes conceptos. Tratándose de la responsabilidad a terceros, puede ser limitado el monto del capital del contratado, que muchas veces los conductores, por la exigencia que les da el Estado de contratar un seguro para poder hacer sus trámites vehiculares, contratan el mínimo de los seguros. Ahí, en esas circunstancias, pues el parámetro que señala el seguro que hayan contratado, pues es el monto de la garantía que puedan otorgar. Si la garantía se rebasa ese seguro, pues desde luego cae en la responsabilidad del conductor el pago de las garantías. Correcto, pues este caso lo trajimos aquí por lo que se vivió hace unos días y ahora ya tenemos una idea más clara. Vamos a repetir, si te parece, Jesús, para un accidente donde hay una persona que fallece, vamos a repasar cuáles son los escenarios posibles, ¿no? Primero, pues delinear responsabilidades con los especialistas, en este caso los agentes de tránsito. Luego, pues tú dinos, ¿cómo se hace todo este proceso hasta llegar a que el responsable pues pague o se emita una sentencia? Sí, de acuerdo al reglamento de tránsito, los conductores de los vehículos tendrán que permanecer en el lugar cuando existe una colusión, un accidente y tendrán, tratándose de los vehículos, pedir la intervención de tránsito para que ellos puedan documentar todo el hecho y determinar si existe la posibilidad de un arreglo, tratándose de un daño material exclusivamente, pero si se trata de una persona que ha salido lesionada o de una persona que ha fallecido, la misma autoridad de tránsito tendrá que dar parte a las autoridades y poniendo inclusive a disposición del Ministerio Público a ambos conductores, sin poder determinar anticipadamente quién es el responsable. En ese mismo lugar, las partes tendrán que esperar a que la intervención de la autoridad en caso de que existieran lesionados y no existiera o no hubiese el apoyo de una autoridad de primeros auxilios, podrán solamente así hacer algún movimiento de los cuerpos, un movimiento de las personas para tratar de asegurar que no les puede causar un daño mayor, tratándose de que en un accidente pudiera haber consecuencias en ese momento y solamente se autoriza el movimiento de las personas si es para retirarlas de un posible daño mayor. Pero lo realmente relevante es darle parte a las autoridades de primeros auxilios que pudieran intervenir y darle el apoyo a las personas. Una vez acontecido eso, la autoridad de tránsito cuando existen lesionados o fallecidos tendrá que dar parte al Ministerio Público quien recibirá a las personas que les están poniendo a disposición y ordenar inmediatamente los dictámenes que determinen la responsabilidad de los conductores tratándose del hecho de tránsito, el dictámenes criminalística o incluso también los dictámenes de su estado de salud si venían con algún psicotrópico enervante o alcoholizados. Entonces de ahí se le podrá determinar esa circunstancia, ya que el mismo código prevé en su artículo 128 que se agrava la situación delictiva en el sentido de las personas que vienen en estado de debilidad. Entonces, esa circunstancia sí pone en una consideración a la autoridad para poder determinar si la responsabilidad es por imprudencia o culpa o por dolo, tratándose del estado de debilidad. Entonces, una vez que ya está con el Ministerio Público, se le dará curso a la investigación, en el término de 48 horas tendrá que determinar quién es la persona que tuvo la responsabilidad y pedirle al juez que lo reciba para poner a su consideración la detención del responsable y ahí se determinarán las medidas cautelares, que en este caso sería la libertad, en caso de ser imprudencial del delito y la garantía que pueda generar este. Entonces, de ahí inicia todo un proceso para poder inclusive utilizar los mecanismos alternos, que es lo que mencionabas, un acuerdo en la reparación de daños y ponerle fin a este conflicto. De lo contrario, tendrá que responsabilizarse de la pena que le incurra en la que haya incurrido. Perfecto, muy bien, pues eso es lo legal entonces. Gracias Jesús, nos has ilustrado muy bien sobre este tema y no se puede asegurar que no haya intervención de otras autoridades, otros personajes y demás, pero eso pues eso tendría que demostrarse y tendría que pues confirmarse el hecho. Por lo pronto, lo que es legal es esto que nos has comentado y pues estaremos atentos a este asunto que te digo ha generado esa inconformidad de jóvenes, de estudiantes y también hacer un poco de luz en este tema, cómo se trata este tipo de asuntos y vamos a ver qué ocurre al final el desenlace de este lamentable hecho que derivó en el fallecimiento de una estudiante tecnológico de Zacatepec. Ahí está ya el proceso que se debe realizar, todo lo demás pues tendrá que demostrarse en su momento, todo lo que se diga, todo lo que se señale, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre y si realmente es como se dice, que se está diciendo de este caso. Gracias Jesús. Gracias Baristo. Que tengas una excelente día. Igualmente.